Diego Donofrio enfrentando a Santiago Auffiero en la final de Jale quinta. Ahí lo vemos a Diego recibiendo el saque de Santiago. Jugando para la final de Jale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.